Bienvenidas y bienvenidos a su canal Psicoayuda Guatemala Continuaremos con la lectura El acoso moral, el maltrato psicológico en la vida cotidiana de la doctora psiquiatra Mari Franz Irigoyen Estamos en el capítulo 9 Las consecuencias a largo plazo El choque El choque tiene lugar cuando las víctimas toman conciencia de la agresión hasta ese momento no sienten desconfianza sino todo lo contrario probablemente demasiado confiadas Por mucho que otras personas ajenas a la situación les hubieran señalado su sumisión y su excesiva condescendencia A la situación les hubiera señalado en la relación con una falta de respeto evidente se habrían negado a reconocerlo Solo de forma brutal comprenden por fin que han sido objeto de una manipulación Se sienten entonces desamparadas y heridas Todo se desmorona La importancia del choque se debe al efecto sorpresa y a su falta de preparación que es una consecuencia del dominio al que estaban sometidas Durante este choque emocional el dolor y la angustia se confunden A las víctimas las embarga una sensación de fractura violenta de estupefacción de desbordamiento y de hundimiento A veces describen esta sensación como si se tratara de una agresión física Es como un puñetazo Me dice cosas terribles y me siento como un boxeador que está en los suelos y al que le siguen moliendo a palos Incluso después de haber tomado la decisión de separarse Las víctimas no suelen indignarse ni rebelarse La rabia, sin embargo, las ayudaría a liberarse Las víctimas han llegado a descubrir su injusta suerte Pero no por ello se encuentran en condiciones de sublevarse La ira aparecerá más adelante y al principio no será más que una reacción reprimida y por lo tanto ineficaz Si desean experimentar una ira realmente liberadora Las víctimas deben sustraerse primero al dominio Cuando toman conciencia de la manipulación se sienten estafadas como si alguien las hubiera timado En ellas encontramos siempre la misma sensación de haber sido engañadas Se ha abusado de ellas y no se las ha respetado Descubren un poco tarde que son víctimas y que alguien ha estado jugando con ellas Pierden su autoestima Se sienten haber perdido su dignidad Se avergüenzan de las reacciones que han tenido debido a la manipulación Debería haber reaccionado antes Como puede ser que no me haya dado cuenta La vergüenza se debe a que toman conciencia de su propia indulgencia patológica que ha dado pie a la violencia de su agresor Llegadas a este punto Algunas víctimas desean vengarse Pero por lo común Lo que desean es rehabilitarse Y que se vuelva a reconocer su identidad Esperan que su agresor se disculpe Pero esto no sucederá Si obtienen alguna reparación Esta se produce mucho más adelante Y proviene de los testigos O de los cómplices pasivos Que también manipulados por el agresor Se sumaron a la agresión El desequilibrio Las víctimas que han quedado debilitadas A causa de la fase de dominio Se sienten ahora directamente agredidas Las capacidades de resistencia de un individuo No son ilimitadas Se desgastan con el tiempo Y conducen al agotamiento psíquico Más allá de una determinada cantidad de estrés El trabajo de adaptación Deja de poder realizarse Y se produce un desequilibrio Aparecen entonces trastornos Que pueden resultar más duraderos En general Los psiquiatras solemos conocer a las víctimas Durante esta fase posterior al desequilibrio Presentan un estado de ansiedad generalizada Un estado depresivo O trastornos psicosomáticos En los sujetos más impulsivos El desequilibrio conduce a reacciones violentas Que terminan con su ingreso en hospitales psiquiátricos A los agresores Todos estos trastornos les sirven para justificar su propio acoso Sorprendentemente Cuando en esta fase Los psiquiatras proponemos a los asalariados Que sufren un acoso en el lugar de trabajo Que se acojan a una baja No suelen acceder a ello Si lo hago será peor Me lo harán pagar caro El medio les lleva a aceptarlo todo Su estado depresivo se debe al agotamiento Es decir, a un exceso de estrés Las víctimas se sienten vacías Cansadas y sin energía Ya nada les interesa No consiguen pensar ni concentrarse Ni siquiera en las actividades más triviales Este es el momento en que aparece la idea de suicidio Y el momento más peligroso Es cuando toman conciencia de que han sido estafadas Y de que nada conseguirá devolverles El reconocimiento que se merecen Los suicidios a los intentos de suicidio Reafirman a los perversos En su certidumbre De que el otro era débil Perturbado o loco Y de que las agresiones que se hacían padecer Estaban justificadas Durante una agresión perversa El agresor procura parecer Todo poderoso Y dar una impresión de rigor moral Y de prudencia Para la víctima que se lo creyó La desilusión es por tanto doble En general Entre los acontecimientos de la vida Que pueden generar un estado depresivo No encontramos solamente experiencias de duelo O de separación Sino también la pérdida de un ideal O de una idea que se valoraba en exceso Esta pérdida produce una sensación de inutilidad De impotencia y de derrota Y esta sensación, es decir La impresión de haber sido humillado y engañado Es la que antes, incluso Que la situación difícil o peligrosa Se puede convertir en un elemento generador De un episodio depresivo En una situación de acoso Tras numerosos intentos de diálogo fallidos Se instaura un gélido Estado de ansiedad permanente Lo mantiene en las incesantes agresiones Y es el peludio De un estado posterior de aprehensión Y anticipación crónicas El cual reclama a menudo Un consumo elevado de medicamentos Algunas víctimas manifiestan Una respuesta fisiológica Úlceras de estómago Enfermedades cardiovasculares O de la piel Algunas de ellas se adelgazan O se debilitan Expresando a través de su propio cuerpo Un perjuicio psíquico Del que no son conscientes Y que puede llegar hasta La destrucción de su identidad Los trastornos psicosomáticos No se derivan directamente de la agresión Sino del hecho de que el sujeto Es incapaz de reaccionar Haga lo que haga Se equivoca Haga lo que haga Es culpable Por último Hay víctimas que responden directamente A la provocación perversa De un modo caracterial A través de su comportamiento Intentan en vano hacerse oír Por ejemplo Con una crisis nerviosa en público O con un acto agresivo Contra el perverso Y únicamente consiguen justificar La conducta de este último Que puede apuntillar Os lo había advertido Está completamente enferma O enfermo Sabemos que la agresividad impulsiva Del mismo modo que la agresividad depredadora Puede conducir al crimen violento Pero parece que el riesgo De crimen violento Sea mayor en los individuos Que presentan esta agresividad De tipo impulsivo Los perversos Para demostrar que su víctima Es malvada Están dispuestos a suscitar en ella Una violencia Que va contra ellos mismos En el filme Passage a Lacte 1996 De Francis Girol Un perverso Manipula a su psicoanalista Hasta que consigue Que este lo mate Lleva el juego Hasta el final La víctima El psicoanalista Asesino Se ve luego Obligada a dirigir La violencia Contra sí misma Pues el suicidio Es la única manera De desembarazarse Del agresor El trauma Tiene otra consecuencia Que a menudo Se ignora La disociación Esta se puede describir Como una fragmentación De la personalidad El DCM4 La define como una perturbación Que afecta a funciones Habitualmente integradas Como la conciencia La memoria La identidad O la percepción Del medio Constituye Asimismo Un fenómeno Defensivo Contra el miedo El dolor O la impotencia Ante un acontecimiento Traumático Que es tan lejano A lo que normalmente Se puede concebir Que el psiquismo No tiene otro remedio Que deformarlo O expulsarlo De la conciencia La disociación Establece Una separación Entre lo soportable Y lo insoportable Y condena A lo segundo A la amnesia De este modo Filtra La experiencia Vivida Y proporciona Un alivio Una protección Parciales El fenómeno De la disociación No hace más Que reforzar El dominio Del agresor Por lo que Añade Una dificultad Complementaria De la terapia Deberá tener Que la terapia Deberá tener En cuenta La separación Ante una amenaza Que tal vez Se presenta Más claramente Las víctimas Pueden reaccionar De dos maneras Someterse Y aceptar La dominación Con lo que El agresor A partir de ese momento Puede proseguir Tranquilamente Su obra De destrucción Revelarse Y combatir Con la idea De marcharse Algunas personas Que se encuentran Sometidas A un dominio Demasiado Poderoso O muy antiguo Que no son capaces Ni de huir Ni de luchar A veces Recurren A un psiquiatra O a un psicoterapeuta Pero de entrada Suelen anunciar Que no están dispuestas A cuestionar Lo fundamental Solamente Quieren Aguantar Soportar Su situación De sometimiento Sin demasiados Síntomas Y seguir Poniendo Buena cara Normalmente Estas personas Prefieren Un tratamiento Farmacológico Antes Que una Larga Psicoterapia Sin embargo Los estados Depresivos Sobrevienen Una Y otra Vez Con lo que Puede Producir Un consumo Excesivo De ansiolíticos Y de sustancias Tóxicas El psiquiatra Se ve obligado A proponer De nuevo Una psicoterapia Una vez Que el proceso De acoso Ya se ha establecido Es difícil Efectivamente Que se detenga De otro modo Que con la marcha De la víctima En cualquier caso Los medicamentos No son Lo que Le terminaría O le permitiría A la víctima Salvar el pellejo Las víctimas Suelen reaccionar Cuando tienen La oportunidad De ver Como su agresor Ejerce la violencia Sobre otra persona O cuando No encuentran Un aliado O una ayuda Exterior La separación Siempre Que se pueda Llevar a cabo Es un asunto De las víctimas Y nunca De los agresores El proceso De liberación Está cargado De dolor Y de culpabilidad Pues los perversos Narcisistas Adoptan La posición De víctima Abandonada Y encuentran Y encuentran En ello Un nuevo Pretexto Para la violencia En un proceso De separación Los perversos Siempre Se sienten Perjudicados Y se vuelven Pleitistas Aprovechando Que su víctima Tiene prisa Por acabar Y está dispuesta A realizar Todo tipo De concesiones En el caso De la pareja El chantaje Y la presión Que llevan a cabo A través De los hijos Cuando los hay O a través De los pleitos Que tienen que ver Con los bienes Materiales Por lo que toca Al contexto Laboral Se entablan Con frecuencia Procesos Contra la víctima Pues esta Siempre es culpable De alguna cosa Por ejemplo De haberse llevado A casa Algún documento Importante En cualquier caso El agresor Se queja De haber sido Dañado Cuando en realidad La víctima Es la que Pierde todo La evolución Aun cuando Las víctimas Al cabo De su esfuerzo Por separarse Pierden Todo contacto Con su agresor No se puede negar Que el periodo De su vida En el que Son reducidas A la población De posición De objeto Tiene para ellas Unas consecuencias Dramáticas Una vez Separadas Tanto Los recuerdos Como los nuevos Acontecimientos Adoptan Un nuevo Sentido Ligado A la experiencia Vivida Para las víctimas Al principio El alejamiento Físico Respecto De su agresor Constituye Una liberación Por fin Puedo Respirar Una vez Transcurrida La fase De choque Reaparece En el interés Por el trabajo O por las actividades Propias Del tiempo libre La curiosidad Por el mundo O por la gente Y todas Aquellas cosas Que la dependencia Había bloqueado Sin embargo Nada tiene lugar Sin dificultad Algunas de las personas Que han sido víctimas Del acoso Superan La situación Sin más secuela Psíquica Que la de un mal Recuerdo Que se domina Con facilidad Este es el caso De la mayoría De los acosos Extrafamiliares De corta duración Las más de las veces No obstante La ex víctima Pasa por situaciones Desagradables De reminiscencia De la situación Traumática Y lo acepta Los intentos De olvidar Producen a menudo La aparición De trastornos Psíquicos O somáticos Retardados Como si el sufrimiento Hubiera permanecido En el psiquismo Como un cuerpo Extraño A la vez Activo E inaccesible La experiencia De la violencia Puede dejar Rastros Benignos Que son compatibles Con la Persecución De una vida social Prácticamente Normal Las víctimas Parecen Psíquicamente Indemnes Pero persisten En aquellos síntomas Menos específicos Que son como Un intento De eludir La agresión Padecida Estos síntomas Pueden ser Ansiedad Generalizada Fatiga Crónica Insomnio Dolores De cabeza Dolores Múltiples Trastornos Psicosomáticos Hipertensión Arterial Eczema Úlcera Gastroduodenal Pero sobre todo Conductas de dependencia Como la bulimia El alcoholismo O la Toxicomanía Cuando estas personas Consultan a su médico De cabecera Suele solicitarles La prescripción De un medicamento Sintomático De un ansiolítico No establecen Ningún vínculo Las víctimas No hablan De ello Entre la violencia Que padecieron Y los trastornos Que presentan En ese momento También puede ocurrir Que las víctimas Se quejen Se quejen A posteriori De su propia E incontrolable Agresividad Esta última Puede ser Una secuela De la época En que no Se podían Defender Se puede Interpretar A sí mismo Como una violencia Transmitida Otras víctimas Pueden desarrollar Toda una serie De síntomas Que se aproximan A una definición De estrés Postraumático Que proporciona El DCM4 Esta definición Es similar A la antigua Definición Europea De la neurosis Traumática Desarrollada A partir De la neurosis De guerra Durante la Primera Guerra Mundial Y estudiada Especialmente En los Estados Unidos En los excombatientes De Vietnam Más tarde Este diagnóstico Se utilizó Para describir Las consecuencias Psicológicas De las catástrofes Naturales De las agresiones A mano armada O de las violaciones Más recientemente Se ha utilizado En relación Con la violencia Conyugal No es habitual Hablar de estrés Postraumático En el caso De las víctimas De perversión Moral Pues esta Denominación Se reserva Para las personas Que han afrontado Un acontecimiento En el que Su seguridad Física O la de un Compañero Se vieron amenazadas Sin embargo En general El general Francés Croc Especialista En victimología Considera Que las personas Amenazadas Acosadas O difamadas Son víctimas Psíquicas Igual que las víctimas De guerra Se las ha colocado En un estado De sitio Virtual Que las ha obligado A permanecer Constantemente A la defensa Las agresiones Y las humillaciones Se inscriben En la memoria Y se vuelven A vivir A través De imágenes Pensamientos Emociones Intensas Y repetitivas Ya sea Durante el día Mediante impresiones Bruscas De inminencia De una situación Idéntica Ya sea Por la noche Cuando provocan Insomnio O pesadillas Las víctimas Necesitan Hablar De los Acontecimientos Que las Traumatizaron Pero las Evocaciones Del pasado Traen consigo Manifestaciones Psicosomáticas Equivalentes Equivalentes Al miedo Aquí Presentan Trastornos De memoria O de concentración A veces Pierden El apetito O al contrario Adoptan Conductas Bulímicas Y aumentan El consumo De alcohol O de tabaco A largo Plazo El miedo A enfrentarse Con el agresor Y el recuerdo De la situación Traumática Dan lugar A un comportamiento De evitación Las víctimas Adoptan Estrategias Para no pensar En el acontecimiento Que genera Estrés Y para evitar Todo lo que Pueda evocar Ese recuerdo Doloroso A veces Este alejamiento Que intenta Eludir Una parte De los recuerdos Genera Una clara Reducción Del interés Por determinadas Actividades Que en otro Tiempo Fueron Importantes Y genera Asimismo Una restricción De los afectos Al mismo Tiempo Persisten Signos Neurovegetativos Tales Como Trastorno Del sueño E hipervigilancia Casi Todas Las personas Que han sido Víctimas Del acoso Moral Describen Este tipo De reminiscencias Dolorosas Algunas Consiguen Desprenderse De ellas Al concentrarse En actividades Exteriores Profesionales O benéficas Con el tiempo La experiencia Vivida No se Olvida Pero puede Participar Cada vez Menos En ella Diez O veinte Años Más Tarde Las víctimas Pueden seguir Teniendo Una sensación De angustia Ante determinadas Imágenes De su agresor Aun cuando Hayan logrado Una vida Plena Su recuerdo Todavía Puede traer Consigo Un sufrimiento Fulgurante Todo lo que Evoque De cerca O de lejos Lo que han Padecido Las hará Huir Tras el trauma Han desarrollado En ellas Una capacidad De identificar Mejor que Otras personas Los elementos Perversos De una relación En cuanto A los que Han sufrido El acoso A la empresa La importancia De las consecuencias A largo plazo Solo se suele Percibir Cuando Tras una larga Baja Parecen Encontrarse Mejor Y se les Sugiere Que vuelvan Al trabajo Reaparecen Entonces Los síntomas Crisis De angustia Insomnio Funestas Ideas Y el paciente Entra en un círculo Vicioso Que le puede Conducir Al desempleo Recaída Nueva Baja Vuelta Al trabajo O recaída Cuando Las víctimas No consiguen Desembarazarse Del dominio Su vida Puede quedar Detenida En el trauma Su vitalidad Se embota Su alegría De vivir Desaparece Y las Iniciativas Personales Se vuelven Imposibles La pena De haber sido Abandonadas Engañadas Ridiculizadas Las paraliza Se vuelven Agrias Susceptibles E irritables Y se encierran En un registro De retiro social Y de rumias Amargas Estas víctimas Se ponen Pesadas Y sus allegados Las soportan Mal Esta es una Vieja historia Deberías Pensar En otra cosa No obstante Tanto en las familias Como en las empresas Las víctimas No reclaman Venganza Casi nunca Ante todo Piden que se Reconozca Todo lo que Han aguantado Aunque una Injusticia No se pueda Reparar Nunca Completamente En la empresa La reparación Supone una Indemnización Económica Que De todas Formas No alcanza A compensar El sufrimiento Padecido Es inútil Esperar Remordimientos O arrepentimiento De un agresor Realmente Perverso El sufrimiento De los demás No tiene ninguna Importancia Para él Si se produce Un arrepentimiento Proviene siempre De terceras Personas De las que Fueron testigos Mudos O de las que Fueron Cómplices De la agresión Solo ellas Pueden Expresar Su pesar Y con ello Devolverle Su dignidad A la persona A la que Han ridiculizado Injustamente Hasta aquí Con el capítulo Nueve En el capítulo Diez Veremos Consejos Prácticos Para la pareja Y la familia Con respecto A lo que Hablaba La doctora En el estrés Postraumático Complejo Que viven Las personas Que han sido Acosadas Por un perverso Narcisista Ya sea en el trabajo En la familia En la pareja Incluso podría ser Un amigo Amiga O un vecino O vecina Alguien en la iglesia El estrés Postraumático Tiene varias Características Una de ellas Es la amnesia Perversa Esa incapacidad De la persona De controlar Sus recuerdos Cuando la persona Se esfuerza Por recordar Solo las cosas Bonitas Que ha vivido O agradables Aceptables Y gratificantes Su cerebro Por contra Le recuerda Solo Las partes Más difíciles Las humillaciones Las amenazas Los maltratos Una increíble Sensación De miedo De necesidad De huir La parálisis Los ataques De pánico Y todo eso Tiene que ver Que la mente Intenta Recordar El abuso Para protegerse De él Mientras que El deseo De la persona Por recuperarse Le intenta Recordar Las cosas Agradables Eso se llama Disonancia Cognitiva Y esta disonancia Cognitiva A su vez Es generada Por esa Culpabilización Que vimos En los En los Capítulos Anteriores Donde habla Que generalmente La persona La víctima Es muy Susceptible A aceptar La responsabilidad Del abuso Es decir A aceptar La culpa De lo que Está pasando Cuando se responsabiliza Porque Interiormente Inconscientemente Cree Que Al hacerse Responsable De algo Que pasa Ella puede Transformar Esta realidad Puede Cambiarla De manera Que ese Es un rasgo Muy positivo De la personalidad Muy altruista El aceptar Cuando uno Falla Y no querer Dañar a nadie Reparar El daño Sin embargo Esto se vuelve En contra Y provoca Disonancia Cognitiva La víctima Cuando está Viviendo El estrés Postraumático No sabe Si es ella La agresora O si es la víctima Tanto se le ha Hecho creer Por parte Del perverso Que es la mente Tras el abuso Y su séquito De monos Voladores Que son Las personas Que Consciente O inconscientemente Le apoyan Al perverso O ejecutan Su plan De destrucción Contra la víctima Algunos De ellos Son personas Empáticas Que se han dejado Manipular Por el perverso Y otras Simplemente También son Perversas Pero De un grado Menor De manera De manera Que el perverso Mayor Es el que Controla Domina Y planifica Toda la situación De abuso En mi experiencia Tanto como Terapeuta Como también Ex Víctima Y sobreviviente De este tipo De abuso He visto La mejoría Y Total curación De personas Con estrés Postraumático Complejo Gracias a un Método De autocuidado Autocuidado Del cuerpo De la mente Del espíritu Con respecto Al autocuidado Del cuerpo Adoptamos Alimentos Que nos ayudan A recuperar La estabilidad De los neurotransmisores Y las hormonas Del cuerpo Consumiendo alimentos Que provean Los neurotransmisores De la felicidad A decir Serotonina Dopamina Oxitocina También También Suplementos De magnesio Y de potasio Que ayudan A establecer El equilibrio Entre el sistema Nervioso simpático Y el parasimpático El sistema Nervioso simpático Es el que activa La respuesta Al estrés Ante la amenaza Y el sistema Nervioso Parasimpático Es el que relaja Y vuelve A una situación De tranquilidad Y calma Así también Establecer Una rutina De deporte O baile O Arte Terapia Musicoterapia Yoga O cualquier otra Actividad física Que le permita Generar Endorfinas Y desaparecer Un poco La adrenalina El cortisol Todas esas hormonas Del estrés Que están Hiperactivadas A nivel Psicológico También La psicoeducación El leer Sobre Este tipo De abuso Entender Cómo se dio El problema Por qué Qué situaciones Te hicieron Vulnerable Cómo Identificar A los perversos Eso Te da Una seguridad Psicológica En la cual Tú empiezas A recuperar Esa Sensación De sentirte Fuerte De crear Esa capa Impermeable Ante el abuso De manera Que tú Inmediatamente Detectas Las situaciones De riesgo Donde Donde hay Un perverso Actuando Donde hay Víctimas Tú vas a tener Una capacidad Increíble Para detectar Estos abusos A nivel Espiritual También No tanto Religioso No tanto De acudir A una iglesia Y que te hagan Rituales De sanación Más que todo De hacer Meditación En la cual Tú imagines Esta capa Invisible Que te protege Es el mismo Universo Que te protege O eso A que llamas Dios O lo que Llamas Ángeles Que al final Tú misma Mente Provocará Esta protección Energética Psicológica Y espiritual A nivel Psicológico Algunas técnicas De psicoterapia También ayudan Como la técnica EMDR Que ha sido Usada Para curar Todo tipo De estrés Posttraumático En mi caso También A manera De testimonio Me ayudó Mucho La técnica Que se llama EFT La EFT O typing Es una técnica De liberación Emocional Bioenergética La cual La cual Consiste En dar Toquecitos En el cuerpo Repitiéndose Unas frases Puedes buscar Libros Para descargar Para Conocer Esta técnica Las dos EMDR EFT 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 Hay videos También Donde hay compañeras Y compañeros Psicólogos Que ponen En práctica Estas técnicas Y tendrás Una aproximación A la metodología Generalmente El EFT Ha sido usado Como una técnica Para manejar Simplemente Emociones Emociones No tan poderosas Como las que se Viven En el estrés Postraumático Pero a nivel De experiencia Yo te digo Que sirve Para curar Ataques De pánico Ansiedad Depresión Todo tipo De emociones Negativas Que puedan Estar Causando Molestias Así también Para programar Al cuerpo Para curar Las enfermedades Psicosomáticas En realidad Sirve Para curar El cuerpo Y curar La mente Las emociones Y trabaja A un nivel Neurosensorial Básicamente Es Podría decir Una técnica Neurocientífica Ya que activa A través De las sensaciones Físicas Corporales Esta curación Que el cuerpo Ya trae Esa capacidad Del cuerpo Para autosanarse Bueno Hasta aquí Amigas y amigos No olviden Compartir Activar La campanita Notificaciones Comentar Que te ha parecido Esta teoría De la doctora Mary Franci Rigoyen Con respecto A las secuelas A largo plazo Del abuso Narcisista Y nos vemos En el siguiente capítulo Consejos prácticos Para la pareja Y la familia Hasta luego Muchas gracias Por escuchar Gracias 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 Gracias.